Buen día Julio, muy buenos días a todos, que tengan una feliz semana, una semana muy productiva y muy divertida también, que hay que incluir el gozo en todo, verdad, para poder llevar esto con alegría y entusiasmo. Hoy me voy a referir a la respuesta oficial del IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, a una denuncia que circuló durante el fin de semana. ¿De qué se trata esta denuncia? Se dijo, bueno, a mí me llegó la información desde el viernes en la noche, se decía que supuestamente los Estados Unidos habían enviado una correspondencia a la República Dominicana solicitándole congelar las certificaciones para nuevas líneas aéreas y adquisición de otras naves, es decir, las rutas existentes, las naves existentes, todo seguía igual, pero ya adquirir naves nuevas, abrir o certificar, autorizar nuevas líneas aéreas, eso no se podría hacer. Y antes de eso había diferentes enfoques, algunos decían, no, pero esto es normal, antes de hacer una auditoría que se congela, y otros decían, ¿cómo? Pero esto nunca se había visto, ¿será una antesala, una baja de la categoría? O sea, y nunca, nunca se había visto esto. El tema es que durante el fin de semana hice cinco consultas. Ustedes saben, nosotros los periodistas, uno trata de mantenerse equidistante, sirve puente entre un sector y otro, busca información para acercarse a la verdad. Cinco fuentes consultadas, de entero crédito, me dieron bastante información, y una de las personas que consulté, por supuesto, Luis José Chávez, director de comunicaciones del IDAC. Un saludo a Luis. Así mismo, y hablé con Luis José, y no con el señor Porchela directamente, porque Luis José y yo, al ser colegas, nos entendíamos mejor, y le dije, Luis José, tú sabes, ¿no? La mejor, el mejor combustible para la especulación, para los rumores, para las informaciones falsas de todo tipo, es la falta de información. Necesitamos transparencia. Le dije, dame información oficial del IDAC sobre esto, por favor. Esto fue ayer, domingo en la mañana, y claro, ya en la tarde estaba la nota oficial del IDAC. Entonces, ingratitud. Eso compromete a uno. Digo, déjame dedicarle un buen tiempo a la posición oficial del IDAC y ustedes que saquen sus conclusiones. Lo ideal para mí como periodista es resumir lo que dice una nota y hacer mi trabajo para facilitarles a ustedes como audiencia, que de seguro están haciendo otras cosas, y resumirlo. Pero en este caso, permítanme leerla por dos razones. Número uno, gratitud a una institución que responde ante un momento que uno pide información, y miren, lo solicité ayer domingo. Y por otro lado, para que ustedes saquen sus conclusiones, en toda nota que uno lee o que uno redacta, hay información que se escribe y otra que uno deduce entre líneas. Entonces, ya eso, yo se lo dejo a ustedes. Yo voy a leer lo que dice la nota. IDAC informa todas las líneas aéreas y conexiones de vuelo con Estados Unidos siguen operando normalmente, dice un subtítulo. Héctor Porchela desmiente que la FAA haya ordenado a República Dominicana suspender certificaciones de nuevas líneas aéreas y rutas de vuelo, como ha circulado en las redes sociales y algunos medios de prensa. Dice que el director, Porchela, afirmó que todas las líneas aéreas y rutas de vuelos autorizadas por los Estados Unidos hasta la fecha, seguirán operando normalmente, aunque la Administración Federal de Aviación, la FAA, decida supeditar las nuevas autorizaciones a la inspección pendiente del Sistema Aeronáutica de la República Dominicana. Yo, que aquí hago un paréntesis para opinar, que además de leer en la pantalla, también leo lo físico y me encanta, siempre tengo marcadores. Entonces, yo de una vez quiero marcar en amarillo, en rosado, en verde, en lumínico, eso, aunque la Administración Federal de Aviación decida supeditar las nuevas autorizaciones a la inspección pendiente del Sistema Aeronáutica de la República Dominicana. Y agrego, como un ejercicio de lectura comprensiva, esa posibilidad no se descarta, y eso lo dice la nota, pero ustedes saquen sus conclusiones. Yo opiné ahí. Sigo leyendo. Porchela desmintió que el IDAC haya recibido alguna comunicación de la FAA, suspendiendo nuevas rutas o certificaciones de líneas aéreas, como ha circulado en redes sociales y algunos medios de prensa. Explicó que la decisión de la FAA de realizar una inspección en el país es una medida normal, garantizada por el acuerdo de reciprocidad entre los dos estados y por los criterios establecidos en el programa de evaluación de la seguridad operacional de la aviación internacional y ASA, siguiendo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASE. A eso también nos referimos el año, la semana pasada. Mucha gente dice, ¿y qué hace Estados Unidos opinando sobre nosotros? Ahora estoy agregando yo esto, es una opinión personal. Es un tema de un camino de doble vía. Ah, ustedes están interesados en el mercado estadounidense. Ah, ustedes están interesados en venir acá, a este espacio aéreo. Hay que cumplir normas, pero no la vamos a poner nosotros. Hay unos estándares de seguridad operacional a nivel internacional y hay unos parámetros, ocho puntos que hay que cumplir establecidos por el OASE. Entonces, eso lo tienen que cumplir. Y hay un compromiso entre la autoridad de la aviación civil de cada país y la Administración Federal de Aviación de supervisar, y esas son las famosas auditorías, para que eso se esté cumpliendo. Y como no se explicaron recientemente, hay muchos países a los cuales habría que hacerles una auditoría y esto se hace solo cuando el país se le interesa, por ejemplo, que tiene que subir de categoría o si hay alguna situación. Entonces, sigo con la nota de prensa del IDAC. No hemos recibido ninguna comunicación deteniendo las certificaciones en República Dominicana o desautorizando la aprobación de nuevas rutas aéreas hacia los diferentes destinos del mundo. Apunta Porchela al explicar que de iniciarse la auditoría pendiente es que tendría sentido que Estados Unidos congelara el otorgamiento de nuevas rutas o certificaciones hasta tanto concluya el proceso. Insistió en que todas las líneas y todos los vuelos a territorio estadounidense autorizados hasta ahora por la FA seguirán operando con normalidad. Y creo que esto es importante saber que no debe haber alarma en este sentido con las rutas existentes, ya los destinos autorizados hasta el momento. Y la nota habla también de un programa al cual nos referimos la semana pasada, el Programa de Evaluación de la Seguridad Operacional de la Aviación Internacional, conocida por sus siglas en inglés, IASA. Dice que este programa es un instrumento establecido por la FAA, aprobado por la OASI, para asegurar que se cumplan los estándares, los mejores estándares de seguridad que deben existir en la aviación civil y comercial. Y que a través de este compromiso compartido entre la FAA y las autoridades de aviación civil de todo el mundo, el programa IASA ayuda a identificar áreas para fortalecer la supervisión de la seguridad de la aviación y cumplir con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Luis José Chávez. Muchísimas gracias, señor Héctor Porchela, por esta explicación que ofrece. Entonces, algunas conclusiones que yo saco de este caso. Primero, no podemos hacer, no podemos ni debemos ser apáticos a la industria de la aviación. ¿Por qué? Es una industria que afecta nuestra cotidianidad. La mayoría de las personas, no voy a decir todos, porque hay gente que no puede volar o no le interesa volar, pero la mayoría de las personas tienen su agenda viajes. Viajes por asuntos familiares, tenemos millones de dominicanos que viven en el exterior, asuntos de salud, de educación, de trabajo, de placer, y nosotros ponemos nuestras vidas en manos de esa tripulación que está a cargo de ese vuelo. Y tenemos derecho a saber qué está pasando con eso. Pero además, somos una isla en un mundo interconectado. No nos podemos aislar. Pero además, no debemos ser indiferentes ante la industria de la aviación, porque es el soporte de algo que es vital para la República Dominicana, como es la industria turística. Y la pandemia nos demostró a todos que aunque nuestro empleo directo no sea del turismo, aunque no seamos suplidor de hoteles y restaurantes y de la industria turística, a todos nos afecta si esa industria tiene problemas. Porque entonces el que nos compra nuestros productos o servicios, o el que nos puede contratar a nosotros, no está recibiendo el dinero si está ligado a la industria turística. Esto es evitar. Otro tema. Es muy sensible. Estas informaciones son muy sensibles. Puede afectar la industria turística. Puede afectar la imagen del país. Es cierto. Pero con la misma delicadeza con que se tratan estas informaciones para darlas a conocer públicamente, con esa misma delicadeza, hay que ser hiper, mega, súper rigurosos en el cumplimiento de los estándares de seguridad. ¿Para qué? Para que todo se pueda mostrar con transparencia. Eso es importantísimo. Algo que he observado, que me pasa tanto con los temas de la aviación como con los temas de medio ambiente, pero más en la aviación, es un tema difícil, es una industria compleja. Cuando uno lee ciertas informaciones con una serie de códigos de comunicación, de siglas, es como leer en mandarín, leer en alemán. Uno no lo entiende. Y nadie defiende ni ama lo que no conoce. Le he sugerido a gente de la industria de la aviación. Yo no ofrezco ese servicio. A gente de la aviación, y se lo he dicho también a gente de medio ambiente, que hay que crear un puente entre los actores de la industria y la audiencia, el ciudadano común, el público. ¿Por qué? Porque no nos estamos entendiendo. Hay profesionales de comunicación, yo no me dedico a eso, que ofrecen talleres para que los actores de la industria de la aviación aprendan a manejar esos temas de una manera sencilla, aplatanada, que toda la población entienda. Y también para que los medios de comunicación, la prensa se capaciten en el abordaje de este tipo de temas. Y pueda explicar todas estas regulaciones, todos estos procedimientos de la industria de la aviación, que es un tema que apasiona a todo el que comienza a introducirse en la misma y presenta un ecosistema con una serie de reglas que de cumplirse todo funciona perfectamente. Así que aquí está la aclaración del IDAC y nada, vamos a esperar en los siguientes días cómo se desarrollan los acontecimientos, Julio. ¡Cambio y fuera!